Siempre tratamos de vincular a los chicos y a la familia del club, de meternos todos adentro y poder crecer junto con la familia, no solamente los chicos. Y bueno, tuvimos la idea de llevar la obra de teatro de Robinson Crusoe a la colonia, al Club Defensores. Conseguimos fondos de algunas empresas para poder solventar los gastos. Y bueno, la idea fue de invitar a todas las escuelas, todos los se recontraintusiamaron. Así que, nada, la colonia está de fiesta con una obra de teatro. Bueno, esto será en noviembre. ¿Poquitos días faltan? Sí, faltan poquitos días. La verdad que tuvimos que apurarnos un poco porque el ciclo lectivo termina. Así que bueno, la obra de teatro va a ser el 2 de noviembre a las 14 horas, en el Salón Grande del Club Defensores. Como siempre decimos, atento a esta clase de situaciones, porque para muchos chicos de la colonia a veces es todo un tema venir a ver la obra, en horarios convencionales del Teatro de la Barda. Digo, y esto de acercar el teatro allí, bueno, primero es una opción distinta y segundo es, nada, un mismo también. Sí, tal cual. Yo sé que la situación es muy difícil para mucha gente de la colonia, para la gente de Río Cruz también, pero bueno, nosotros nos toca convivir con personas de allá y vemos la necesidad o las dificultades que tienen para poder llegar un domingo a las 8 de la tarde, donde tenemos que pagar un taxi, la entrada, un montón de cosas, que son costos extras que tiene la familia, que muchas veces es difícil. Entonces, de esta manera poder acercar esta obra de teatro, que la verdad que viene siendo muy exitosa, nada, nos pone muy contentos. Bueno, y eso es hablar de gestión, digo, porque muchas veces nos toca hablar de lo estrictamente deportivo, a veces nos toca hablar de lo institucional, con las dificultades propias que tiene el club, digo, pero esto es gestión pura. Esto es gestión pura, la verdad que es un tiempo muy importante que me toca llevar adelante, contento porque hemos conseguido grandes cosas, recién vengo de retirar 7 latas de pintura de lo del Tacho y Arte para poder pintar gran parte de nuestra infraestructura, así que es seguir gestionando y bueno, contento, la verdad que contento. Bueno, y desde lo deportivo, como siempre decimos, es un proceso que comenzó con la primera decisión que es apostar a la formativa. Sí, la verdad que sí, la parte deportiva es un proceso de muchos años, con la desventaja que tenemos como institución, que estamos lejos del centro urbano, tenemos que apostar mucho al transporte para que el club siga creciendo y ni hablar, es un proceso largo. Bueno, vamos a reiterar entonces la feliz noticia, en noviembre el club se transforma en teatro. El 2 de noviembre a las 14 horas tenemos el Teatro La Barda en la Colonia Juliachar, en el Club Defensores. El 2 de noviembre el club se transforma en teatro. El 2 de noviembre el club se transforma en teatro. El 2 de noviembre el club se transforma en teatro.